Fue la verde luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de este amor Que se desfoca si no provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho de pedacitos de ti Fuera verde luz La dueña de mis noches Esa luz que me entrega cada pétalo de amor Que aspira a las sonrisas con sabor Esa luz que recompone mis emociones Y esa luz Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho de ti Mi gafitos de ti De tu voz, de tu voz De tu voz, de tu andar De cada despertar Del reír, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Aunque la noche fue gris Del saber que estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu voz, de tu voz Dime lo que quieres amor Dime lo que quieres amor Dime lo que quieres amor Te llevo pa' los muros Me estás buscando violento Quieres que le dé duro Ay, 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 no estoy pa' juego Vámonos a por nillo A quemarnos dentro el fuego Se siente bien Toda vez que corres por la mía Se siente bien Porque yo se lo hago todos los días Todos los tíos En una locura Se enciende la candela Después de las travesuras Que ya me quieres descontrolado No sé qué será Pero con ella sigo Y voy pa' encima De los piquetes de mi fronte Si quieres sentir tuerte Pues mami dale Ponte la mente Quiero tomarte Déjame besarte Tú eres clase aparte ¿Me entiendes? Respira otra y siéntelo Bueno, callamos Esa morena latina Me pone violento Sigo pegado a su huevo Y no le teme al dembo Dembo Ella se ronca de fina Pero tiene talento A mí no sé lo que siento Estoy perdiendo el control Control Porque yo esta dueña Del mundo nocturno Te vuelve con tosor Un segundo La miro y la noto Tan suelta Mami vamos a perder el control Siento que tu cuerpo me llama Dime lo que quieres amor Vamos a revolcarnos Tú y yo Yo once again Una vez más dándole la vuelta al mundo Ya tú sabes de Puerto Rico Cómo voy a ir daba por ley Porque sencillamente hablan más los hechos Que las palabras Invencible Records No es el más que ronque Es el más que brille Tú sabes que ya Real G for life School and flow Onix Haciendo el junte de la historia Canarias y Puerto Rico Ya el encendido por ahí Regatándome el cerebro con el indian La producción de mano de Romel Señoras y señores Y lo que ustedes no saben Es que su envidia Es lo que alimenta mi triunfo Haciendo historia Oh shit Millones record Es que esa morena latina Me pone violento Sigo pegado a su cuerpo Y no le teme al dembo Ella se ronca de fina Pero tiene talento A mí no sé lo que siento Sé lo que siento Es que lo que siento Marqueando los pasos que tú sigas Real G for life baby Jaja Tú estás entendiendo lo que hay Atentamente el señor Diego Flow Y el Invencible Baby Aja pa' que lo sepa Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Ella me pide que le dé candela Que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema Que nunca la deje de querer Si me agregan al 20 o al Facebook Ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero Mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer A veces en la vida Hay que tomar una decisión Mi Latina no me quiere creer Escucha tu corazón Mi Latina no me quiere creer Estoy aquí declarándome Declarando mi amor Mi Latina no me quiere creer Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Ella me pide que le dé candela Que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema Que nunca la deje de querer Si me agregan al 20 o al Facebook Ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero Mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Cuéntame ¿Por qué la vi llorar? Limpié sus lágrimas Me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas Su amor se demora Ella no volverá Mi Latina no me quiere creer Y es que mi Latina no me quiere creer Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Cuéntame Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como Dios Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios